Dicen que los cuentos fueron hechos para contarse. No importa quién los cuente, no importa quién los hace, lo que importa es que se cuente. Uvilandia Este era el monarca de un pequeño país, el Principado de Uvilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la fabricación del vino. El monarca era justo y comprensivo. Ponía gran énfasis en estudiar alguna posibilidad de rebajar los impuestos. Hasta que un día tuvo la gran idea, abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez por año, en la época en la que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor de su cosecha y lo vaciaran en un gran tonel. De la venta de esos 15.000 litros de vino, se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de salud y educación del pueblo. La alegría de la gente fue indescriptible y llegó el día de la contribución. Todos esa semana, en los barrios, en los mercados, en las plazas y en las iglesias, se recordaban y recomendaban unos a otros no faltar a la cita. La conciencia cívica era la justa retribución del gesto del soberano. Desde temprano, empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los viñateros con su jarra. Uno por uno, subía la larga escalera hasta el tope del enorme tonel real y vaciaba su jarra. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había faltado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. En una hermosa copa de cristal, el rey mandó buscar una muestra del vino recogido. El soberano les habló y les dijo, ¡Maravilloso pueblo de Uvilandia! Tal como lo imaginé, todos los habitantes del reino han estado hoy en el palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona por confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual que la lealtad del rey con su pueblo. ¡Brindemos por el mejor vino del mundo! Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al rey y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico. Pero la sorpresa detuvo la mano en el aire. El rey notó al levantar el vaso que el líquido era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz y confirmó que no tenía olor alguno. Llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía gusto a vino ni a ninguna otra cosa. El rey mandó buscar una segunda copa de vino del tonel y luego otra. Pero no hubo caso. Todo era igual. Inodoro, incoloro e insípido. Fueron llamados con urgencia los alquimistas del reino para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime. El tonel estaba lleno de agua. ¡Purísima agua! Enseguida el monarca mandó reunir a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación para este misterio. ¿Qué conjuro, reacción química o hechizo había sucedido para que esta mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de sus ministros de gobierno se acercó y le dijo al oído. ¿Milagro? ¿Conjuro? ¿Alquimia? Nada de eso, muchacho. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, majestad. Eso es todo. No entiendo, dijo el rey. Tomemos por caso a Juan. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino. Y su vino es el primero en venderse y al mejor precio. Esta mañana, cuando se preparaba con su familia para bajar al pueblo, una idea le pasó por la cabeza. Y si yo pusiera agua en lugar de vino, ¿quién podría notar la diferencia? Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, muchacho. Todos pensaron lo mismo. Yo creo que el cuento es clarísimo. ¿Y qué más puedo yo agregar? Así somos los seres humanos. Muchas de las veces pensamos en nosotros primero y no en el bien común. Soy Leonardo Lara. Hasta la próxima.